la niebla vendrá eventualmente temer todos a la niebla vamos a darle de comer al gato primero vamos a cumplir la misión porque si no le damos de comer por orden de pequeño a grande los peces vamos a cumplir la misión y hoy parece que hace sol la hostia y luego le damos de comer al gato ya que estamos esa mega agua estaba supongamos que sí ya hacía 30 además es sábado podemos trabajar también lo cual puede ser bueno pero está la verdad también tengo miedo a los peces bla 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 y algún pez mono el tío quiere un pez mono tal vez piense que el pez dorado rojo payaso este mono le enseñas el pez payaso toma un pez payaso qué es eso es tan mono ya ves tú dámelo lo utilizaré para acorralar a ese gato tengamos una trampa como si fuera vietnam aquí pero para un gato el tío te ha robado el pez hombre porque y ha salido corriendo sea posible un ladrón de peces lo que me faltaba por ver a dónde vamos a llegar se va el país a la mierda de verdad gato no opinas lo mismo para ti tengo trucha creo o genji como se llame el gato parece feliz deberías darle de comer alguna otra vez sí pero con moderación que se me gastan los peces joder qué calor dónde se ha ido el tío así a mi casa oye deja de acorralar gatos que no te pertenecen y no es este que dónde está el loco del pez si no me ha robado el pez a lo mejor esto es una estrategia para robarme un pez no lo sé es posible pero probablemente vuelva mañana espero mientras tanto tenemos que matar el día y se me ocurre trabajar es la mejor opción también podemos ir a chagal que parece mentira que no estemos yendo a chagal pero hoy se puede trabajar así que va a ser mejor creo que no es un enlace social pero el dinero sube así que el dinero es lo más importante y es el problema no pudir no poder subir enlaces sociales y esto es una pequeña pérdida por los enlaces sociales pero es un gran beneficio para mi dinero has ayudado en el centro de día guardería esta de chiquillos y qué coño hace la madre golizmeando otra vez los chiquillos te acosan de todas las direcciones y aumenta mi entendimiento pero esto es genérico a más no poder tu relación aumentará pronto no ha sido una pérdida total han ganado 6.000 yenes a cos bienvenido a casa hermano mayor oye tú enlaces sociales enlaces sociales enlaces sociales no pero pronto subirá tengo que alguna vez y esta noche yo tenía algo que hacer mirar la nevera no a ver lo ideal sería la vieja puede estar me caguen lo ideal sería mirar las verduras porque mañana me dan más cheto verduras alternativamente vamos a ver quién hay o qué hay por la noche para hacer podemos acariciar al gato o podemos trabajar o pescar otra vez tres opciones porque como no hay nada que hacer por investigación técnicamente estamos investigando todavía aunque tenemos la investigación resuelta le hace un huevo ya porque esto es un poco raro y cosa que no haré normalmente pero trajes gratis podemos hablar con el capitán sonrisas que ya iba a subir así que que le den por culo voy mientras tanto a coger bichos que se me olvida era entendimiento estamos para el autor no necesitamos para tutor quiero decir necesitamos expresión expresión para que nos entiendan a nosotros no para entender nosotros y he cazado cosas verduras vamos a las verduras aunque pescar otra vez tampoco se llama la idea del todo porque eventualmente al gato ese hay que darle de comer infinito es un pozo sin fondo vamos a cheto verduras que también puede aumentar ligeramente la relación con nanaco a ver si sube sin tener que gastar un día entero con ella aunque lo estoy gastando en las verduras así que no sé que merecen más la pena pero mañana me van a dar más y creo que he plantado algo bueno algo importante son las vacaciones de verano pero papá no está por aquí en absoluto ya lo sé quiero que me dé dinero te lo puedes creer que está aquí yéndose para que no para no darme pasta no hemos hecho nada juntos como una familia como un viaje familiar o ir a yunés siempre yunés tal vez no tenga vacaciones de verano no puedo darle algo de las mías no funciona así pero nanaco parece algo solitaria y también que estemos yéndonos por ahí a pescar y a tonterías en lugar de quedarnos en casa no debe ayudar te has vuelto un poco más cercano a nanaco y has atendido a los vegetales mi diligencia aumenta mañana conseguiré más verduras pero no la relación con nanaco no va a subir el siguiente día lo cual es una lástima la niebla se quitará después de varios días te das cuenta que no has comprado nada de solete de tienda ya lo sé pero y sin que sirva de precedente antes de nada ¿cuántos días faltan para la niebla? vale, el día 3 está seguro aún no va a llover una temporada la niebla no es un problema vale quiero asegurarme de que no la esté liando por esperarme tiempo veamos eso de teletienda entonces y ahora si no se puede morir de hambre en la televisión que honestamente se tenía que haber muerto ya pasó una semana pero a lo mejor se alimenta de las paredes ver eso de teletienda escuchas una canción irritantemente pegadiza aquí está Tanaka a través de las ondas para ti hola a todos bienvenidos a las increíbles comodidades de Tanaka el portador de tus deseos estas son las increíbles comodidades de Tanaka el sudete de tienda que retransmitimos en vivo para ti garantizamos que tu compra será satisfactoria a un precio justo de mercado ahora introduzcamos los productos disponibles durante estos tres días es Maneki Neko sea lo que sea te deseamos lo mejor de lo mejor que es lo que es oh dios mio no me puedo creer ni siquiera me vas a decir que es lo que es y añadiremos dos caramelos gigantes porque nos sobran a tu Maneki Neko Neko es gato pero Maneki no tengo ni repuñetera idea todo por el bajo precio de solamente 7.980 yenes empiezas a hablar mi idioma no se que hará pero añadiremos otro fantástico producto a venta hoy bombas inteligentes te ayudan a recordar el horario de tu hijo no tengo ni idea que demonios es pero parece algún alimento que recupera algo añadiremos dos supersonic no se que hace a tus bombas inteligentes por dinero estos productos son tan populares que solamente podemos permitir una petición por persona una orden por persona de repente tengo 23.000 yenes lo cual no está mal pero Smart Bomb creo que hace no lo sé creo que no es súper valioso compraré esto y si es bueno pues eso que me llevo pero no se puede no comprar nada está prohibido ah el Maneki Neko es el gatico este de la suerte que hace así mira que bien ha merecido la pena si consiguen que me dé más dinero mejor que suelen ser eso para la suerte a lo mejor me da crítico no lo sé wow hemos vendido todo lo que teníamos gracias a todos por participar en el show de hoy la venta se han acabado el próximo domingo volveréis a ser pardillos espero para comprarme muchas tonterías maravilloso he comprado cosas sube la suerte tendría sentido podemos coger las cosas las cosas de coger y plantar las cosas de plantar las plantamos por el día solamente por cambiar madre mía nos hemos vuelto locos esto como no gasta tiempo se puede hacer cuando se quiera pero mira el sol increíble esto es lo nunca he visto uh maíz menos mal que planté maíz este maíz va a ser útil para cosas parecen deliciosos quiero ayudar a cogerlos también tenemos verduras tetracron maracron y como se llamen son escudo de defense escudo físico y escudo de magia que me vendrá bien para este jefe smukan si no con las magias que yo recuerde y plantaré paprika porque es útil nos venden nuevas verduras me parece que sí tendré que hablar con ella y tengo que ir al tío de los gatos roba peces pero bueno hemos conseguido panizo que anoche estaba como si nada y hoy estaba estupendo vámonos por ahí hemos socializado con nanaco muchísimo ya estas son las semillas que tengo maíz voy a comprar más maíz 2500 yenes hombre se me sale un poco el presupuesto pero no está mal pero es útil el maíz y los pepinos estos son cojonudamente útiles y mientras el estúpido roba peces me debe un pez que le daré de comer al gato inmediatamente tú roba peces has vuelto a la escena del crimen como ya veo hola el hombre está cubierto de arañazos el pez dorado que me distes gracias a ello los gatitos estaban por encima mío constantemente oh esos pequeños gatitos eran tan monos es sentir el sentimiento de su de su pelaje de su pelaje es genial de repente le encantan porque sí ea casi quiero casarme más por el gato que por mi yoko san os quiero un beso de gatito vale muerte por ahí pero dame el pez digo deberías volver al zorro lo has cumplido de repente le gustan los gatos totalmente porque sí yo creo que eso en la vida real no pasa pero toma un pez ala hay explotes ey creo que esto está cumplido no tal vez debería hacerle de comer otra vez no digo el gato estaba relajado un momento que estás haciendo cría random ahora estoy mirando las nubes me pregunto dónde va esa nube que asoma por ahí ser única es un poco es una cosa un poco solitaria a veces verdad lo que tú digas hablemos con la vieja mierda estará la vieja es que hay que bajar hasta el río y no es una cosa muy normal de hacer bajar hasta el río es que hay que andar mucho en este juego pues sí que está la vieja sí podemos entregar la misión al zorro o hablar con la vieja que puede o puede que no siga siendo un fantasma si te da la luz del sol te desvaneces o cómo funciona esto vieja o zorro porque la misión está cumplida se puede entregar ya y hoy sería un día bueno para entregarla porque porque no descuentos la vieja es una vieja que puede o puede que no sea un fantasma pero el zorro es una inversión monetaria dinero es verdad es domingo todos los domingos está que yo sepa zorro o vieja vieja o animal está ahí pero yo creo que me han dicho mal la vieja vieja el zorro también esta mañana venga oh no serás por casualidad el conserje el limpiador del hospital ya lo creo que sí oh no pensaba que te vería aquí yo he venido a veces pero he pasado de ti hace un buen día no tendrás tiempo de hablar con esta vieja mujer sí venga estoy tan feliz la vieja sonríe gentilmente sonríe gentilmente pero buenos días te has presentado soy anime polleces sí efectivamente anime polleces anime chan ¿verdad? sí qué nombre tan encantador te pega sobre todo el apellido he vivido aquí toda mi vida pero no te conozco me acabo de trasladar hace varios meses ya pero o no me quedaré mucho me acabo de trasladar aquí o no no estaré mucho tiempo solamente un año que ya cada vez es menos me da con la tontería de esperar hasta el día 3 nada más que por un estúpido traje lo que se está alargando esto pero bueno me acabo de trasladar hace 3 meses o 4 oh es así si eres de la ciudad puedes pensar que es un poco inconveniente aquí pero es una buena ciudad o pueblo o aldeucha yo también lo pienso todo el mundo lo dice pero es que no hay nada que hacer ni siquiera hay que hablar con fantasmas más extraños viejas yo también lo pienso es un buen poblacho o todo el mundo lo dice pero pero que por dios si es que no tenemos un día sin movidas si tenemos hasta asesinatos y asesinos en serie si es que hay de to todas las comodidades asesinos en serie ahí ya un zorro que te da deseos todo el mundo lo dice pero es que claro no hay nada que hacer supongo que el hogar es donde te lo montas donde lo haces espero que encuentres algo que te guste aquí ya tenemos novia y todo oh cariño lo siento no me he presentado mi nombre es Hisano Kuroda mi nombre es Hisano Kuroda te puedo llamar fantasma para abreviar soy la muerte eso también me sirve la muerte que quieres decir yo la muerte la recuerdo con dos pistolas y todo eso y cadenas sonaba música tétrica de hecho en este juego también está la podemos haber visto ya pero no me la he encontrado o también lo recuerdo como un tío con ataúdes detrás y esas cosas pero lo que tú digas tacho la muerte ¿a qué te refieres? ¿a qué te refieres? si me suelta que la arcana son los medios para esto me cago lo siento estoy diciendo locuras sí anime-chan todavía no estás acostumbrado a esta ciudad ¿verdad? si alguna vez tienes problemas puedo darte algún consejo no me acaba de decir que eres la muerte ¿quiero cogerle consejos a la muerte? tal vez no pensaba que preferirías pasar el tiempo con las chicas jóvenes bueno aunque supongo que te gustaría pasar el tiempo mejor con las chicas más jóvenes hombre según me da a veces con un zorro a veces con la madre de uno bueno madrastra que me pone también enfermeras según me toca parece que es una amable vieja aunque se llama a sí misma la muerte te das era desconocido con Hisano Kuroda la muerte y arcanas arcanas para todos me dan la arcana de la muerte pero ella misma dice que es la muerte o sea que tampoco es una grandísima sorpresa tú eres yo yo soy tú la vieja está muy loca y toma una arcana ahora se ha establecido el enlace social de la vieja literalmente la vieja mujer con la arcana de la muerte espero que nos podamos encontrar otra vez adiós ahora has dejado a Hisano y te vas por ahí es un chico de gustos peculiares no es todos los gustos es me gusta todo a pelo y a pluma y ya está y el caso es que espero que haya con la nevera por si no sé qué hacer esta noche podemos pescar podemos leer y trabajar creo que las son y acariciar al gato pero no tengo ya muchas opciones podemos leer pescar y trabajar hablando de trabajo como estamos todos es domingo pasando bien el fin de semana ya lo veo aunque son vacaciones ya da igual pero bueno trabajar trabajar en qué porque el trabajo que hay es la posada el bar quiero decir he cazado bichos hoy creo que no el bar o hacer sobres o traducir lo que sea a mí literalmente me da lo mismo tarde pero no tan tarde dos bichos más vamos a salvar o a leer tenemos un libro ahí a medias y por a medias son cuatro capítulos hemos leído nada más que uno pero bueno algo es algo y aún podemos hacer un modelo del tío este si es que no hay nada que hacer así digo la primera vez que jugué al juego no sabía que se podía pescar y me faltó tiempo para hacer las cosas tenemos que mirar el intercambio de objetos alguna vez pero vamos a trabajar vamos a trabajar oye efectivamente aquí jico te daré bichos cuando me den nuevos pero es que he gastado los bichos del árbol no me mires así decides trabajar limpiando platos en silencio limpias platos aumenta la diligencia y con quien hablamos de quien le vas a coger el vaso coraje inteligencia coraje conocimiento expresión o entendimiento coraje inteligencia joder coraje conocimiento expresión o entendimiento que conste que necesitamos expresión para el trabajo de tutor que el trabajo de tutor es nada más que para conseguir más cuartos pero vamos y hay un enlace social entendimiento necesitamos para algo también porque no recuerdo para qué si hace falta para qué nos haría falta entendimiento no estoy seguro pero expresión el que más expresión háblame cuando vas a coger el vaso del hombre hablador te habla y habla y te sube la expresión ahora de persuasivo hemos pasado a esto sería que te toca los sentimientos conmovedor ha ganado 2000 yenes pero como el pub estaba lleno otros 2000 siempre utilizamos el mismo adelantal para cuidar para las babas de los chiquillos y para las babas de los tíos del bar lo mismo vale suponemos que la lavamos estaba lloviendo esta mañana pero parece que se ha despejado por la tarde que interesante todo la niebla vendrá cuando llueva mucho ten cuidado y por dios dile a Riese que sabes quién es el asesino por favor que empieza a ser ridículo esto ya nunca porque es día 1 de agosto y como buen 1 de agosto tenemos que ir a no sé qué hacer cosas por ahí cosas que podemos hacer hoy ir a Okina porque hay nueva película también también podemos ir a ver al zorro que no es la película pero quiero decir al zorro de verdad para entregarle la misión o sea que película o zorro o pescar yo que sé por hacer algo pero como prioridad película o zorro deberíamos mirar si está la vieja hombre pues por mirar pero como es nuevo mes podemos ver películas y la vieja no está se habrá ido a atormentar a alguien como buen fantasma que puede o puede que no sea la chiquilla sigue haciendo cosas de chiquilla al azar y darle truchas al pez que mal gasto por Dios vamos a ver al zorro vamos a ver al zorro que nunca está de más los descuentos deliciosos descuentos María hace un millón que no sale claro que supongo que como tenemos que la nueva mazmorra no sale por ese motivo también cuenta como investigación a lo mejor la tienen ahí ya encerrada y no va a salir pero María es una cosa que deberíamos empezar a preocuparnos por hacer también ya como no hay nada que hacer pues más cosas me he adelantado pensaba que saldría pero es que si no es imposible que lo haga perfecto que más da si me dan mariquitas y tonterías o sea que da igual zorro tengo cosas que entregar tengo misiones tengo datos ¿sabes quién es el asesino? yo lo sé pero no se lo digo a mi equipo porque soy así de guay el zorro te ha traído la ema con el deseo que has cumplido probablemente esté preocupado por el resultado le dices al zorro que has cumplido la petición etcétera 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 esto ya lo he vivido 6, 7, 8 veces el zorro mira la caja de ofrendas a lo mejor la gente es pardilla y tira más dinero si cumplen más deseos pues a lo mejor nivel 8 maravilloso ya queda menos para hacer cositas con el zorro la arcana del ermitaño es guay descuentos para todos se está haciendo tarde deberías irte a casa tal vez oh estás en casa y tú que lo nanaco tío de verdad alguna vez su enlace tiene que subir eventualmente estoy casi seguro creo que deberíamos quedar con ella por variar pero antes la nevera abres la nevera hay una barrita home run en el congelador aunque hemos abierto la parte de la nevera y no la del congelador pero bueno te la comes en el congelador porque que es una barra home run es la típica barra energética de chocolate que es una barra home run te lo comes y en el congelador hemos perdido tantos días comiendo cosas raras comer la gran textura con el sabor suave de la vainilla pero no había premio esta vez que me he comido bueno da igual supongo que será como una barrita pero es de vainilla no estoy envenenado o sea que no sé cómo actuar podemos pescar podemos leer podemos nanaco y tal vez trabajar si se tercia aunque el dinero ya vamos regular tirando a bien y es lunes mierda se me ha olvidado más refrescos o sea por refrescos voy sobrado esta vez de DSP sin duda pero nunca vienen mal unos cuantos más simulador de comprar todos los refrescos todas y cada una de las semanas salvo cuando hay examen los cabrones no lo tienen en cuenta pero bueno nanaco aunque yo creo que hay que subir la relación con dojima también pero no estoy seguro ya pero es que no está en casa nunca nada más que para no darme los cuartos no has ganado nada seguimos esperando el día 3 efectivamente coño un premio no me lo esperaba pero ya no queda nada pero es que son trajes además de subir la relación con el zorro para que me sea más barato que me vendrá bien me va a dar cosas y las cosas son buenas porque son cosas y es gratis quedamos con nanaco voy a ver a nanaco en cuanto los refrescos se acaben porque le da a cancelar nos hemos vuelto locos si refrescos me pertenecen esto sería para verlo en la vida real hay un loco metiendo monedas y sacando todos los refrescos hasta que se agotan y vámonos a casa a quedar con nanaco espero que no sea para nada también podemos agradecer al gato como nota de interés demasiado tarde nanaco aunque sé que no va a subir y llevo esquivándote dos semanas vamos a quedar esta vez sí venga ok bien has pasado un tiempo precioso con nanaco que espero que se vea no va a subir sea desgracia esa te la guardo nanaco me has hecho perder el tiempo yo solo quedo por el interés que conste eso es muy importante Gracias.